Una vez que estaban inscritos, por eso llegamos al estado de selección, pidiéndoles el DARDE para acreditar que estaban en el paro, nos tenían que firmar una carta diciendo que no estaban estudiando y posteriormente el segundo filtro era darle prioridad a las mujeres, a las personas procedentes de los entornos rurales y a las personas inmigrantes. ¿Qué es la Cámara de Comercio de Valencia y Alphatec? Han participado 15 empresas, nos ha ayudado la Cámara de Comercio de Valencia y Alphatec. Alphatec Sistemas nos ha servido como empresa tractor porque al ser una empresa pyme de la comunidad valenciana muy respetada, pues tiene muchas filiales. Gracias. 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 Gracias.